Lo que evidencia es que tenemos un gran país y muy buena gente. Y ese es el principal instrumento para servir a España. Y yo, por lo tanto, solamente me queda eso. Orgullo de haber formado parte del gobierno de España, no de un gobierno, sino al servicio de España, que es la idea fundamental. Y sobre todo, pues agradecimiento, porque uno es la cabeza a la que golpear. Gracias.